Vecinos de la colonia Vista Hermosa, ubicada al norte de la ciudad capital, protestan en las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo para exigir el suministro del vital líquido. Además, los habitantes cierran la calle 16 de septiembre del barrio de San Mateo a la altura de ese organismo e impidieron el paso a los usuarios que se dirigían al área de cajas a realizar sus pagos por el servicio. La señora María Elena Cuevas Romero denunció que desde hace tres meses al menos 500 familias de ese asentamiento no cuentan con agua en medio de la contingencia que se vive a nivel mundial por el coronavirus. La entrevistada dijo que en los tres meses que no ha tenido agua en sus hogares se han visto obligados a comprarla en pipas, cuyo valor asciende a 350 pesos y 600 pesos, dependiendo de los litros que requieran. Otra vecina reprochó que la directora de Capach, Irma Lilia Garzón y el fontanero Arturo Carranza les digan que no hay agua cuando en su visita al sistema de captación en la comunidad de Omiltemic se pudo apreciar bastante agua. Los manifestantes advirtieron con bloquear las laterales del boulevard Vicente Guerrero si en las siguientes horas no se les da una respuesta a su demanda. 600 pesos por pipa que es la grande, son dos pipas en un mes, son 1200 al mes, es lo que se está ganando, aparte lo que se paga aquí por año y aparte todos los reportes que se han hecho nos dicen que tal día y tal día y no llega. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.